Música Distintos hechos de violencia sucedieron durante la madrugada de este domingo, entre ellos ataques armados, balaceras e incluso accidentes de tránsito. Un ataque armado se registró en la aldea El Canchón, kilómetro 18.8 del municipio de Traijanes, donde un piloto y el ayudante de un microbus escolar fueron atacados. David Martínez Ramírez, de 21 años, resultó con heridas provocadas con arma de fuego y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, mientras que Alfredo Martínez Álvarez, de 31 años, falleció. Por otra parte, en Villacanales, desconocidos causaron una balacera en contra de un grupo de personas que se encontraban en una venta de bebidas alcohólicas ubicada en la aldea El Tablón. Bomberos voluntarios acudieron y les brindaron primeros auxilios a Javier Guzmán Mazate, de 33 años, Carlos Genaro Rafael Mazate, de 35, y Edgar René Hernández, de 39. Sin embargo, otros dos hombres sí fallecieron. En cuanto a accidentes de tránsito, un conductor de motocicleta murió tras colisionar con una base de concreto del viaducto Miraflores, en la zona 11. Los cuerpos de socorro acudieron al lugar, pero al evaluarlo, confirmaron que había fallecido a causa de politraumatismo. La víctima fue un hombre de aproximadamente 30 años, quien no pudo ser identificado. Nebaja Eligen Paz, Héctor Chutuc y Silvia María Corzo. Comenzamos el año con las inolvidables que nos tiene, pues, deparado el 2014. Ahora vamos a comenzar a ver qué nos trae este año. Este año viene con personajes extraños, peculiares, exóticos, fuera de lo común. A muchos se les caerá el teatro. También esto va a ser publicado, también tenemos otra subasta que va a ser publicado este viernes. Ese es el frío. Otros irán al teatro a dar su informe de gobierno. El presidente de la república cumple dos años de gobierno. Finalmente cumplió algo. Para celebrar dicha ocasión, toda la naranjada irá al Teatro Nacional. El gobierno de los sueños nos dio seguridad. Bueno, al menos este policía seguro que se la pasó bien. El gobierno de los sueños nos dio cuenta de que se la pasó bien. Yo tengo una cosita que le gusta a mi novio. El gobierno de los sueños nos dio transparencia. Sí, porque ahora los trapos yuco se lavan en la prensa. La vicepresidenta se quejó de Acción Ciudadana. Ella dice que ellos no cooperan. Haya querido participar en el gobierno de la UNED y no quiera participar. Que conste que es pagado, no es gratis. Se hacen convenios. Ellos dicen que ella tampoco. Nos sigue quedando, digamos, el sinsabor de que no existen resultados concretos en materia de transparencia y sobre todo de combate a la corrupción. Así que la pelea ahora se sirve en frente de todos. El gobierno de los sueños nos trajo sinceridad. Sí, al fin Pedro Moadi aceptó que era inexperto. Mire, yo le diría que es una experiencia interesante. Ay, mi gordo, hasta perdón pidió a la prensa. Una de las cosas en las que fallé fue en tener una mejor comunicación con ustedes, por ejemplo. Yo reconozco que mi comunicación con ustedes fue eficiente y es un gran error. Entre tantos sueños... Algunos comenzaron a ver luces en el cielo. El cabal del cielo se vio que apareció la bola de fuego. Y yo seguí esa mierda. Pero, o sea, se podría ver mejor de allá, mamá. El cabal se miraba la gran luz azul y se miraba la mierda redonda. Una mierda como redonda con luces rojas. Después, al ratito se apagaba una luz y se lo hace que esa mierda roja. ¿Cuentan que enchó a rancho? Se dio un encuentro cercano del tercer tipo. Un envoltorio de una pasta dental de cartón. Un material altamente combustible que no está quemado. Los pobladores atemorizados llamaron a la policía. Para verificar la existencia de marcianos. Y llamamos al 110 para que vieran qué p*** se iban a hacer. El que tuvo un encuentro cercano del primer tipo. Fue el periodista Aroldo Sánchez. Cuentan que en un programa de diálogos. El connotado comunicador. Cansado de entrevistar a cuanto político había. Encontró a su media naranja. Sí, al escritor Aroldo Sánchez. ¿Cree que será aceptada esta segunda parte como ocurrió con la primera? Ja, usted me la está poniendo difícil. La novedad periodística llegó a las redes. Y se convirtió en tendencia en segundos. Ganándole a Lucerito. Y Cristian Castro. ¿Qué pasó con Lucero? Pues que resultó asesina de Bambi. De Cristian Castro mejor ni hablar. Con la foto suficiente. Regresemos a la selfie entrevista. ¿Qué qué? Selfie. Término utilizado para escribir algo hecho por uno mismo. Pues que la idea del periodista tiene algunos antecedentes. Mi amor, vende un churro por favor. Vale chavito, para eso que quieres dinero. Digo, ¿no? Bueno, me pide ahí, está tu churro. Vende un churro por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a estar ahí. Alucinante esta primera inolvidable del año. Demasiado para la primera semana de enero. Y eso, que no es año electoral. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos. Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Ben Keiching y Otto Ángel. Bueno, quiero dar las gracias a todos esos tuiteros que el pasado martes inundaron las redes sociales. Hablando precisamente de esta entrevista de mí mismo, conmigo. Y la verdad que qué bueno, qué bueno que se hayan dado a la tarea de escribir cosas bonitas, cosas duras, bromas. Pero qué bueno, porque al menos nos ven y eso es para mí lo más importante. Así que gracias a todos ustedes por eso. Y ahora, bueno, regresamos a la parte seria de esta transmisión. Porque Diego Silva está con uno de los candidatos que Ennevaj ha perdido de acuerdo a estas cifras preliminares. Adelante, Diego, por favor. Efectivamente nos encontramos en la casa de campaña del Partido Patriota. Donde seguidores del candidato por este partido, Ejidio Bernal, se han hecho presentes a esta sede para esperar los resultados que se estén dando a través del conteo de votos que lleva el Tribunal Supremo Electoral. Datos preliminares, porque ya se han dicho las autoridades que se harán en el transcurso de una semana cuando se dé oficialmente el conteo de los votos. Como podemos observar, hay decenas de seguidores del Partido Patriota a la espera de los resultados y también a la espera de la conferencia de prensa que esté dando el candidato Virgilio Bernal. Quien en horas de la mañana y de la tarde convocó a la prensa para que en horas de la noche él dé de manera oficial una postura acerca de los datos que él está llevando. Entonces, de esta manera regresamos al estudio de una elección en Evac y Paz, Daniel Ramírez y Diego Silva. Nuestros equipos ya también están cerca del señor Cobos, que por los resultados que hemos venido dando a conocer hasta ahora es el virtual ganador. Pero mientras nuestra gente allá prepara esta entrevista, damos un repaso al mundo para conocer las noticias que marcaron esta jornada. ¡Gracias!